Dicen que sos individualista y nos hiciste divertir, nos hacés visitar calles y subir veredas, me hiciste llorar, me hacés reír, me hiciste hombre entre los hombres. Si te habrán visto por ahí, venís de allá, si te habrán visto pinchar y dejarme aquí. Sos todo un sistema, con tus diferencias, con tus distintos recorridos, sos diversa. Del sol y de la lluvia sos amiga, enemitada solo por la gracia del hombre, consejera vieja de trabajadores, amiga más de la humildad. Veo en ti salud, más que cualquier riqueza, un encuentro con mi pueblo, el que anda a pie, el que anda y anda por andar, el que anda en voz, bicicleta.